Julieta E. Gurrola estudió actuación en el Centro Universitario de Teatro y actuó en 41 obras de teatro. Posteriormente inició su carrera artística en televisión y cine. Entre sus primeros créditos en telenovelas se encuentran Mamá Campanita, 1978, Pasiones Encendidas, 1978, Y el cielo es para todos, 1979, en 1980 protagonizó la telenovela El Árabe. Desde entonces ha actuado en varias telenovelas como Bodas de Odio, 1983, Tú o Nadie, 1985, Quinceañera, 1987, Dulce Desafío, 1989, Yo compro esa mujer, 1990, Prisionera de amor, 1994, El vuelo del águila, 1994, La heredera, 2004, entre otras. En 1998 protagonizó la telenovela Señora. Ha actuado en cine en películas como Jonás y la ballena rosada, 1995, Profundo Carmesí, 1996, Crónica de un desayuno, 1999, Efectos secundarios, 2006, entre otras.